Contracorriente Mira hacia el cielo y verás que las cosas pueden cambiar Hacia adelante sin parar Contracorriente tienes que nadar Si te quieres salvar en un mundo fatal Tu vida puedes cambiar Si la violencia dejas atrás No esperes a morir Para poder decir que eres libre al fin No dejes de luchar No dejes de amar Pues no te quitarán Tu libertad Y ves sin ningún temor El tiempo no volverá No dejes de escapar Tu libertad No dejes de luchar No dejes de luchar No dejes de luchar No dejes de amar Pues no te quitarán Tu libertad Y ves sin ningún temor El tiempo no volverá No dejes de escapar Tu libertad Contracorriente tienes que creer No mires hacia atrás No pares de correr Contracorriente tienes que luchar Para poder alcanzar Para poder alcanzar la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!